Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Messi! ¡Suscríbete al canal! 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 y pueden counter aquí Messi y aquí es Van Nistelrooy y Hernández lo corta Vieira Neymar y ha sido interceptado Oh, buen read Neymar y es ahí para hacer un gran salón No, no es más que más que eso un momento difícil que se había que lidiar Bueno, eso fue bien posicionado y bien pinchado no pueden hurtle con sus pasos y aquí es Neymar no puede que se puede que se unen y otra vez que añadimos a la lista de los que haves y los que haves fue un poco decisión y una buena ejecución ahora es Mbappé, Viera, he's had a shot bueno, he should've done better, and he knows it ah, it's a little unfortunate, he had a lot of people worried then Neymar, time and again they are repelled Priol, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man passes coming off in quick succession here Gavi it's a pretty loose pass and he's there to get it away back in possession and ready to go again Neymar, interesting ball, pull past that, sloppy and it's Neymar and that interception was most necessary nice little ball through and there's his chance to lead the counter Hernandez referees had a look and he's blown his whistle for half-time so there you have it, a close-fought half of football but one that still had its moments but ultimately produced just one goal a more than decent game up to now I'm sure they'll be very happy with the first half performance and the scoreline they'll definitely want to maintain their momentum now and finish the job leading 1-0 at the break and the second half gets on the way Nautico going well here and they're in a good position to kick on and add to their lead they don't have to overcommit but they can place more emphasis on stretching their advantage without necessarily neglecting things defensively Biera Trion gets rid without sophistication and the counter is on but they've got it again Messi Messi going face to face with his great rival while facing up to his adversary this is a formidable matchup Messi gets good distance on it that's going to go a long way and it's Modric Messi are well played danger averted for now Gavi Gavi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Oh, an important interception. A reprieve, albeit perhaps momentary. Vieira. Gavi. And the shots. And it's in. They have pulled themselves right back into it. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Now, that's what I call finishing. Right in the corner. He knew instinctively who was where and didn't need to waste any time weighing things up. That's a cracking goal. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cambiar en el campo de juego! ¡Número cinco! ¡Vamos a tomar esta oportunidad de encargar a sus bancos! ¡Apla Kil색. ¡Íres! ¡Número dos, cuidado! ¡No voy a hacer un cambio! ¡Quéум ahorita ma fencejato! ¡Número dos, no! ¡Apleja tiene alcanzado auis! ¡Y esa realmente es la última cosa que queréis hacer! para transformar un déficit en un lead el combate es completo es hora de un buen head y eso es precisamente lo que ha demostrado bueno, he tomó un chance esperando que el golekeeper y eso es exactamente lo que ha hecho así que tenemos un break-through ahora, ¿cómo se han desarrollado de aquí? bueno, ha sido un saludo fabuloso ha sido un saludo para ellos y están empezando a parecer un desesperado podría haber más en el camino pero aquí es Messi bueno, es una idea pero la ejecución fue lacking los palestinos seguramente tienen que ser commendados por su drive y su desire la mayoría de equipos estarían tomando el mejor el camino de la defensa por ahora ahora, esto podría ser un chance look at the space no messing about just bludgeoned away all right Hay un cambio en el campo de juego. Número tres. Ahora es Kimmich. Número veinte. Petri. Messi. Número veinte. Esa es una pasión. Esa es una pasión. Número seis. Just off target. Número veinte. Estamos hablando de margen. Muy margen. Número veinte. Se está realizando un cambio. Haaland. Son Heung-min. Número veinte. 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 Número veinte.